Tengo el orgullo de ser peruano, y de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Y como buenos peruanos, apreciamos, valoramos y difundimos nuestro folclor. Y ahora, Jaime Ponce, Alex Lermo, ¡presentamos! A un nuevo calento, a una voz que ha nacido para triunfar. ¡Es el Pumita Cazador! ¡Como los guerreros del Perú! Linda paisanita, ¿qué tienes? ¿Por qué no me miran tus ojos? Linda paisanita, ¿qué tienes? ¿Por qué no me besan tus labios? Será porque tienes otro mejor, yo también tengo para tu besar. Será porque tienes otro mejor, yo también tengo para tu besar. ¡Vamos, Pumita, ¡vamos! ¡Vamos, Jaime, vamos! ¡Que se ve esa chocita! ¡Yo también tengo para tu besar! ¡Claro, la nueva, tiene dinero, tiene casa, tiene ganado, tiene chacras! ¡Vamos! ¡Vamos, Pumita, ya tienes un buen padrino! Juraste es amarme un día, dijiste es cariño mentira, juraste es amarme un día, dijiste es cariño mentira, solo palabras Adiós, adiós amorcito, ya me voy para no volver Adiós, adiós amorcito, ya me voy para no volver Al fin todo se acabará, mi sufrimiento se acabará, como el humo del cigarro en el aire se acabará Al fin todo se acabará, mi sufrimiento se acabará, como el humo del cigarro en el aire se acabará Oye Edades, nos vemos a los grandes músicos, que hicieron posible esta traducción En el rejito, Vidalgo Maní, el patróncito En los timbales, John Pachenko, ¿qué tal caballero? En el teclado, el maestro Silvio Quispa Tirula En el bajo electrónico, Elvis Rossulo Para bailar, para bajular, para cherear Para gozar, aquí están, los guerreros del Perú Gracias a mis amigos de aquí que me pasan Cargua, pasa y mata, huecho a querido Que siga, que siga, que siga la jarada Toda la noche Aquí están, ellos son, los guerreros del Perú Como lo querías tú A bailar, Domingo Palomino Vamos, Paulino Taife César y Sabino Taife Salud 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 Gracias por ver el video